bien señores continuando con todos los detalles de la épica de nuestro canal de youtube y también y pica para todos en otro instagram bueno todo lo que es el sábado pero que ya empezamos a amenizar a tres meses de dejar la épica chilena claramente después de 20 años claramente mucho dijimos de que no volveríamos pero después ya claramente igual continuamos pero sólo para cuando sea necesario si es un grupo 1 si estamos en teletra o nos juntamos con nuestra querida amiga nacha que estuvo de cumpleaños el domingo le mandamos un afectuoso salvo así que que te puedo decir a todo lo que estamos comentando igual no dejando de lado los grandes clásicos que vamos a tener como es el caso el próximo sábado con el gran criterio mauricio cerrado palma claramente que tenemos en el hipódromo chile y comenzaremos claramente para avisar estos ya 16 días que que vamos a estar o cuánto cuánto dice mucho mucho clave de cuánto más de 11 días que vamos a estar dando nuestra cobertura en nuestro video de todo lo que es el sábado de campeones que ya empezamos a vivir bueno lo que sin duda y también nos dejando de lado lo que vamos a estar apreciando el viernes los detalles de todo lo que puede pasar con el nacional ricardo la y obviamente también tendremos este domingo pero en épica para todos y tenemos en horario tarde durante la programación del hipódromo de palermo pero todo lo que sin duda así es el sábado de campeones sin duda el año 1990 que se recordará claramente la primera edición de la historia de este sábado de campeones y ya somos de aquel autoría desde antes que siempre pensamos no como los de hoy justamente buscarán una butaca para ver a color color pero clave en el montal de red ni tanto y no quieren argentina pero claramente todo lo que es claramente el año 90 la decisión de aquel de aquellos directores de realizar una jornada de seis grandes clásicos en un solo día claramente lo que sería para el hipódromo chile y lo que sería en tiempo que ya estábamos más libres podíamos hacer lo que queramos no con el ambiente de facto y asqueroso que teníamos como país el 80 con la dictadura pero claramente lo que fue en los 90 claramente para partir la democracia claramente volver con esta jornada de seis grandes clásicos vendría el hipódromo chile el sábado de campeones recordemos claramente lo que fue en 1990 claramente el sábado de campeones todo lo que sin duda fue otro uno de los ejemplares que claramente pudo haber llegado a ser el futuro del hipódromo chile pero claramente no fue así ya sabemos que a la otra carrera ya todo sería claramente importante para lo que tendría el caballo más ganador de la historia claramente que tendría en todas las batallas en 1990 y 91 igual que nos referimos a warf que claramente ganaría al salir y acabaría con el invicto de menos que sería el caballo ganador de todos pero claramente para el hipódromo chile que todavía sigue siendo recordado otra vez de unos grandes ejemplares que tuvo el año 90 en el hipódromo chile vamos con aquello para recordar lo que fue señoras y señores ingresan a la pista los competidores de la octava carrera premio gran criterio machos y hembras de tres años distancia 1.900 metros clásico grupo 1 6 memos preparado por guillermo aguirre jiriente danilo salinas partieron en la primera ubicación por el centro mentolátum acortando distancia memo por fuera mismo alcanzando mismo va pasando al primer lugar segundo aumentó latón por los palos tercero respetable por el centro cuarto por fuera maltrato mismo pescueso ventaja sobre mentolátum pasando por la meta tercero maltrato cuarto respetable un cuerpo quinto me interna por los palos esto de séptimo juguetán octavo me interna no en un supresor décimo bruno décimo rentado curva de los 1.500 penúltimo chato brain último cuarto segundo por los palos en la primera ubicación mentolátum siguiendo mismo por fuera tercero maltrato a seis cuerpos cuarto respetable quinto de séptimo va a interna un cuerpo séptimo va a interna un cuerpo octavo bogotano no en un bloom en los 1.200 memo acortando distancia por fuera mentolátum por los palos pescuesa ventaja sobre el memo vemos alcanzando dos iguales pasa primero el memo por fuera segundo que mentolátum por los palos tercero a seis cuerpos maltrato cuarto maitral por los palos quinto t en la curva de los 900 me aumenta su ventaja tres cuerpos segundo mentolátum tercero maltrato cuartos igual quinto por fuera o te sépto maitral séptimo respetable octavo bogotano no en un rentado décimo bruno décimo supresor en el último lugar cuartel segundo memo dos cuerpos segundo aumento la punta del igual por los palos pasando a la segunda ubicación tercero que mentolátum cuarto maltrato quinto bogotano en la sexta ubicación va a interna séptimo rentado por fuera en la última curva memo cuerpo y medio segundo mel igual tercero por el centro bogotano están entrando a tierra hecha con memo que aumenta su ventaja tres cuerpos segundo mel igual mismo cuatro cuerpos segundo mel igual tercero ubicación para rentado cuarto por el centro bogotano quinto mentolátum sexto bloom último 200 con memo tres cuerpos por los palos segundo mel igual tercero rentado cuarto bloom quinto bogotano sexto chateau bryne memo mantiene muy fácil al primer lugar cinco cuerpos segundo mel igual tercero rentado y gana memo a mel igual tercero rentado cuarto de un quinto bogotano sexto chateau bryne séptimo maltrato está aumentó la tumba bien y así abriendo los juegos del sábado campeones de la historia claramente la primera emisión claramente lo que fue memo en 1990 la realización del signo no fue el gran criterio mamá de serrano palma todos los juegos grandes en planes con danilo salí es el jockey para lo que fue claramente en mil novecientos lo que fue emociones comenzamos esta la visión del sábado campeón que estamos ofreciendo en épica para todos que con nosotros tenemos más información que contar en este 24 de septiembre no 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 no